Con el permiso de la Presidencia. Adelante. Compañeras y compañeros diputados, es necesario adecuar las instituciones y por ende el marco normativo a las nuevas realidades generadas por los avances tecnológicos. Las dinámicas en materia de comunicación social han cambiado. Antes existían canales exclusivos que proveían la denominada información institucional, donde se dosificaba, ocultaba o censuraba la información. Era un mecanismo propio de los regímenes priistas y panistas que utilizaban para emitir información falsa y legitimar sus detestables acciones. Había una complicidad entre el Estado y los grandes medios para no informar y ser comparsas de los funcionarios corruptos, frívolos y criminales. En sus inicios, Notimex fue una sociedad anónima de capital variable. Díaz Ordaz entendía la información como un producto a vender y no como un derecho de la ciudadanía. La cuarta transformación respeta el derecho de las y los mexicanos a estar informados de manera veraz, directa y responsable. López Portillo entendía el periodismo como un servicio privado, susceptible de ser comprado para difundir lo más conveniente a sus intereses. No les pago para que me peguen, sentenció en 1982. Una frase lapidaria que echó raíces y que tuvo como colofón otra vergonzante expresión, no hay que matar los abalazos, papá, hay que matarlos de hambre. En este gobierno se ha privilegiado la comunicación directa con las y los ciudadanos de manera franca, abierta, oportuna y clara. Por eso, la conferencia matutina ha llegado a ser la transmisión de habla hispana más vista en redes sociales. Ejemplo de ello fue en el mes de agosto del presente año. En la cuarta transformación tenemos claro que como representantes del pueblo nos guía la máxima de más territorio y menos escritorio. Desde el inicio de la administración se ha respetado el derecho a la información, jamás se han sesgado o tergiversado los hechos. La relación con los medios de comunicación es inédita y se refleja en el presupuesto de comunicación social. A las y los periodistas y comunicadores la cuarta transformación se les respeta. Podremos disentir, pero nunca amenazarlos ni chayotearlos. En la administración de Peña Nieto, de acuerdo con la organización Artículo 19, se gastaron más de 60 millones de pesos y 10 empresas concentraron 48 por ciento del presupuesto. La misma organización reconoce que en la presente administración el gasto en la comunicación social ha bajado a una cuarta parte. No podemos soliazar que los patrones de consumo de información cambian a una velocidad exponencial. Es necesario que nuestras instituciones también se adapten a esta realidad. Ninguna agencia de noticias con la esencia y funciones de Notimex está en condiciones de cumplir con el objetivo de contribuir para que la ciudadanía esté informada. Muestra de ello es que lleva dos años en huelga y no se ha visto afectado el derecho a la información de las y los mexicanos. De ahí que, con pleno respeto a los derechos de las y los trabajadores y proveedores, los cuales están garantizados de manera específica en el presente decreto, se propone la extinción de Notimex. Votaremos a favor del presente dictamen por congruencia y por convicción. Porque sabemos que nada sustituye la comunicación directa con el pueblo de México y porque es necesario entender que en la sociedad de la información lo público es de todas y de todos. Y sepan todos ustedes que la próxima presidenta de México será Claudia Sheinbaum. Es Cuánto.